Solo por amor De la flor no pere fumada Robarla para tu pelo Decirte lo que te quiero Amor, amor, amor Te doy mi vida y mi canción Mi pobre corazón No tiene otra ilusión que vos Amor, amor, amor Solo le pido adiós Por ti Y que tu corazón No deje de pensar en ti Solo por amor Y por amor se da la vida a veces Solo por amor El hombre siempre me explica Al crecer Te quiero como a la lluvia Que sega y bendice al suelo Amor, amor, amor Te doy mi vida y mi canción Mi pobre corazón No tiene otra ilusión que vos Amor, amor, amor Solo le pido adiós por ti Y que tu corazón Y que tu corazón no deje de pensar en mi Solo por amor Y por amor se da la vida a veces Siento por amor Y que tu corazón no deje de pensar en ti Te quiero como a la lluvia Que sega y bendice al suelo Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Te amaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Porque yo sin ti no puedo seguir Con tanto dolor, cumpliendo por tu amor Música Música Te amaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Yo te amaré y sentirás mi corazón contigo Te abrazaré y sentirás que estás en mí, que estás aquí Porque yo sin ti, que estás en mí, que estás en mí, que estás en mí, que estás en mí No puedo seguir, no puedo seguir Con tanto dolor, me doy por tu amor Música Música En un sueño que tuve perdido los dos Ignorando son desesperados, que estás en mí, que estás en mí, que estás en míeeeee Serán los del mar, con su ritmo enganchado, trataré de seguir este sueño y no despertar, bailando el ritmo que hacen. Los del mar, cumbia que bailamos, serán los del mar, con su ritmo enganchado, trataré de seguir este sueño y no despertar. Invernado en las aguas, rumbo sin final, en mi barco la radio encendida, queriendo escuchar para no estar aburrido, escuchamos algo muy divertido. Los del mar, cumbia que bailamos, serán los del mar, con su ritmo enganchado, trataré de seguir este sueño y no despertar, bailando el ritmo que hacen. Los del mar, cumbia que bailamos, serán los del mar, con su ritmo enganchado, trataré de seguir este sueño y no despertar. Tú, que me enseñaste a querer, que te brindaste a mí, con sentimiento y pasión. Amor Yo, yo, yo no sabía de amar, hasta que llegaste tú, y me enseñaste a soñar. Amor 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 Esta pasión que de los dos Te quiero, te siento Amor Tú me enseñaste a este mundo, que nunca soñé. Amor Así es amor 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 Y tú, que me enseñaste a creer, que te brindaste a mí, con sentimiento y pasión. Amor, yo, yo no sabía de amar, hasta que llegaste tú, y me enseñaste a soñar. Amor, amor, esta pasión entre los dos. Amor, te quiero, te siento, tú me enseñaste este mundo que nunca soñé. Amor, amor, así es el amor. 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 Música Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuervo muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Música ¿Cómo explicar que te quiero? Que sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que envuelve en tu pelo y tu andar Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Nada me importa a la gente que opina y se mete no comprenderán Dices que tan solo fue un capricho Confundiste el deseo con amor No es fácil para ti jugar con mi dolor Ahora vete pues no quiero oír tu voz Sola en esta vida por siempre tú estarás Pensando que el destino te pueda perdonar Tal vez cuando mañana quieras recomenzar Tal vez ya sea tarde, nunca tú podrás amar Fue fácil para ti jugar con mi dolor Yo todo te entregué, todo mi gran pasión No es fácil para ti jugar con mi dolor Ahora vete pues no quiero oír tu voz Sola en esta vida por siempre tú estarás Pensando que el destino te pueda perdonar Tal vez cuando mañana quieras recomenzar Tal vez ya sea tarde, nunca tú podrás amar Tal vez ya sea tarde, nunca tú podrás amar Sé que mis palabras por amor te llevaron a mi lado corazón Sé que no es difícil de olvidar Sé que no es difícil de olvidar Cuando por primera vez pudiste amar Aquel a aquel ayer no es difícil de olvidar No sé de qué me vale hoy callar Pero no puedo ni recito ver llorar Mientras que tú te entregas sin saber Que todo es difícil de olvidar Que todo es una falsa medida Aquel ayer no encendió No puedo olvidarme más de ti Me marcho mañana Me marcho mañana Mañana, mañana, mañana Debo partir Sin saber cuál fuera mi camino Me marcho mañana Mañana, mañana, mañana Debo partir No sé de qué me vale hoy callar Pero no sé de qué me vale hoy callar Pero no puedo ni recito ver llorar Mientras que tú te entregas sin saber Que todo es difícil de olvidar Que todo es una falsa medida Aquel ayer no encendió No sé de qué me vale hoy callar No puedo olvidarme más de ti No puedo olvidarme más de ti Me marcho mañana Mañana, mañana, mañana Debo partir Sin saber cuál fuera mi camino Me marcho mañana Mañana, mañana Debo partir Me marcho mañana No puedo olvidarme más de ti No puedo olvidarme más de ti Me marcho mañana No puedo olvidarme más de ti Para el día en que te vayas, he guardado en un cajón, el papel para la carta, que me dirás adiós. Para el día en que te vayas, ya comienzo a recordar, ese color de tu mirada azul, tus caricias y tu paz, ya olvidarás. Sigue el camino, olvidarás, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Entonces, olvídame, estás al tiempo, olvídame, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Cualquier día será el día, no lo puedes evitar, hoy se baste mi amor, mis sueños y yo, amaré tu libertad. Ya, ya olvidarás, sigue el camino, olvidarás, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Entonces, olvídame, estás al tiempo, olvídame, podrás vivir sin mí, podré vivir sin ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Dime amor, y 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 te fuiste mi mujer vuelve que voy a morirme vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor vuelve como siempre con el corazón y la guitarra los seres y y y no fue fácil temerte perderte aceptar olvidarte y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y aunque te fuiste en una vida por delante para encontrarte y preguntarte porque te fuiste mi mujer vuelve que voy a morirme y aunque te fuiste en una vida por delante para encontrarte y preguntarte porque te fuiste mi mujer vuelve que voy a morirme aunque el viento llevo todo lo que escuché dejaré que tu recuerdo me salite y aunque lo vuelva a ver con el labio que adoré dejaré que tu perfume me inspire y aunque te fuiste tengo una vida por delante para encontrarte y preguntarte porque te fuiste mi mujer vuelve que voy a morirme vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor vuelve que el dolor me mata yo no se como empezó yo no se como empezó solo se que sucedió fue tal vez sin darme cuenta no podía no podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti a veces me parece que es toda una locura un sueño un sueño sin sentido mientras tú estás lejos pero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser que no pude comprender que eres el amor de mi vida me lo dice mi corazón que no te olvida ahora tengo una razón para existir y tocar a vivir y no pude ser feliz porque ahora sé que eres la parte de mi vida me lo dice mi corazón que no te olvida ahora tengo una razón para existir y tocar a vivir y no pude ser feliz porque ahora sé porque ahora sé hoy veo el sol brillar en mi mente tu recuerdo que está creciendo cada día para que puedas volver y encontrarte en mi camino y ser el centro de mi vida quizás si te propongo la mágica aventura estar juntos para siempre sea quien espera en cada atardecer una estrella descubrir que le pueda repetir que eres el amor de mi vida me lo dice mi corazón que no te olvida ahora tengo una razón para compartir puedo decir lo que siento es de verdad no Juancito, gracias por todo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida que por ti ya te logro olvidar Sé que no me afecta verte ya con otros No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo No olvidas sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo te pido perdón Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Sergio Díaz Sergio Díaz ¡Suscríbete! 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 el tiempo ayudará a olvidar, por eso solo me quedé sin mi hogar. Sigue tu camino amor, yo estaré bien, tienes una vida para poder aprender, crece con el tiempo que te va a enseñar, muchos es engaños y felicidad. Eras una niña cuando te conocí, ahora ya has crecido, me di cuenta no es así, esto que hoy siento no lo puedo controlar, y con la distancia trataré de superar. Pasaron los años, sos casi una mujer, con los pensamientos que tuviste ayer, dale tiempo al tiempo, no corras delante de él, porque si tropiezas, nunca lograrás vencer. Sigue tu camino amor, yo estaré bien, tienes una vida para poder aprender, sigue tu camino tienes que saber, que golpearte fuerte te hará crecer. Música Música Explícamelo tú si hay razón Música Porque tu amor me pega y pega fuerte, será que me has robado el corazón, si en cada amanecer te me apareces. Si eres lo que siempre yo soñé, ponés de alguien que cure mis heridas, yo te prometo no te te dejaré. Y compartir mi amor toda la vida. Música Volver a renacer es lo que siento, poderte amar es solo cuestión de tiempo, y ya verás que mi amor, que mi amor no es un cuento, ven junto a mi y abrázame otra vez. Sigamos al final de este camino, si he de vivir, quiero vivir contigo, y si te vas, no quiero descubrirlo, déjame soñar. Música 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 Cristian, de luz Música 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 Volver a renacer es lo que siento, poderte amar es solo cuestión de tiempo, y ya verás que mi amor no es un cuento, ven junto a mi y abrázame otra vez. Música Sigamos al final de este camino, si he de vivir, quiero vivir contigo, y si te vas, no quiero descubrirlo, déjame soñar. Música 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 Eres tú todo el aire que respiro, yo por ti daría mi vida, por una vez que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Música 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 Los seres Busco en ti ocupar mi tiempo libre Pero todo lo que hago Lo hago pensando en ti Y cuando estás tan lejos, estás tan cerca De tenerte frente a frente Y darle paso al amor Y no puede más No aguanta mi corazón Él te quiere decir Que de tu mano iré Hasta el fin de cada atardecer Y te amaré Solo a ti Solo a ti Música Tú inmensamente Tan deseable ante mis ojos Que hacen Imaginarme Desnudándote y amarte hasta saciarme Tú caminas por las calles Por cantar tan feliz Estás grabando la fragancia De tu cuerpo irresistible Pero mojando a los fríos Escribiendo en los renglones Y no es la necesidad Y no es la necesidad De tenerte junto a mí Por ti La poesía es infinita Por ti Por ti Música 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 Tú caminas por las calles Con�ones Y no es la necesidad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero mojando a los fríos Escribiendo en los renglones De Raptzi Leти a la necesidad De tenerte junto a mí Por ti La poesía es infinita Por ti Yo cruzaría El desierto Sin temor Sabiendo que tu boca fresca me daría de beber Y yo te llamaría en el mar de tus besos Por ti yo movería, montaría con un queso Y curaría la maldad que hay en el mundo y por tu amar De todo tenía un hombre eternamente feliz Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser mucho más que eso Melancolía Malvina Te quiero Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser mucho más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Morir así es morir de amor Y ya no puedo más Solo tú, enciendes mi pasión, hasta quitarme la razón Mujer, yo puedo enloquecer Solo tú, eres el aire de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía, ya te quería Y hoy te quiero, te quiero más todavía Antes de ser mía, ya te quería Y hoy te quiero, te quiero más todavía Música Música Solo tú, eres el aire de mi vida Música Ya te quería, ya te quería Y hoy te quiero, te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería, ya te quería Y hoy te quiero, te quiero más todavía Antes de ser mía, ya te quería Música Música Me tomas y hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar Tengo tanta sed de ti Será que en mi delirio Te amo más y más Está lloviendo estrellas En nuestra habitación No candellando Mi corazón Está lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me pregunta ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro He llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si alcanzo al estar junto a él Le dijeras mi nombre Y estando sus brazos Mis besos escondes Recuerdas las noches De amor que te di Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar Tengo tanta sed de ti ¿O será que en mi delirio Te amo más y más Está lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue de ti Qué fue de ti Qué fue de ti Mane Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Calle, 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 calle No me maldice más Que ya no soporto más Mi vida Calle, 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 calle No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme dañado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Quédate aquí No te puedes ir Mi amor, dónde estás Con quién estarás Dime que me engañas Y no soporto más Mi amor, dónde estás ¿En quién estarás? Mis labios son fríos Y partidos ya están Mi amor, dónde estás ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan Y mis ecos ya están De tanto llorar Calle, 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 calle No me maldice más Que ya no soporto más Mi vida Calle, 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 calle No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme dañado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Quédate aquí No te puedes ir Mi amor, dónde estás Con quién estarás Dime que me engañas Y no soporto más Mi amor, dónde estás Con quién estarás Mis labios son fríos Y partidos ya están Mi amor, dónde estás Con quién estarás Mis ojos te extrañan Mis ecos ya están De tanto llorar Música 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 Amor mío Amor mío Estoy debajo De balbén De tus piernas No estoy hundido Ni un balbén De caderas Este es el cielo Es mi cielo Amor fugado Me tomas Me dejas Me pimes Y me tiras A un lado Música Si otro cielo Si regresas Como los colibrís Música Tú tienes Como un perro A tus pies Música Otra vez Mi boca Incensada Vuelvo a caer En tus pies Vuelve a mí Tu boca Y tu boca Vuelvo a caer En tus pechos En tus pechos Y tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo Compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo Compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartir tus Música Otra vez Mi boca Incensada Vuelvo a caer En tu piel De miel Música Vuelve a mí Tu boca Duele Vuelve a caer En tus pechos Y en tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo Compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo Compartir tus labios Que me parta un rayo Que me quiera el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Labios compartidos Música 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 Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Sé Sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños Más A mi manera Música Música Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Música Música Y me mostró Mil y un recodos Y más Mucho más A mi manera Ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me Si me oculté Si me arriesgué Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Música Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Odi Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Para que te enamores Cachorra Cachorra La luna En dos De amor Música Música Más de lo que te he entregado Más no te puedo dar Destrozaste todo en mí Mis sueños de amor Mis fantasías Más de lo que te he llorado Más no puedo llorar Destrozaste todo en mí Mis sueños de amor Mis fantasías Música Yo quería llegar Tú querías huir Música Más te daba Más querías de mí Música Y es como si no tuvieras en cuenta A este tonto que lamenta No haberte dado un poco más Música 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 Siempre, siempre más Porque te amo Llora Coco Más de lo que te he entregado, más no te puedo dar Destrozaste todo en mí, mis sueños de mis fantasías Más de lo que te he llorado, más no puedo llorar Destrozaste todo en mí, mis sueños de mis fantasías Yo quería llegar, tú querías huir Más te daba, más querías de mí Y es como si no tuvieras en cuenta a este tonto que lamenta No haberte dado un poco más Más te amo, más te vas Más te extraño, más te vas Más te amo, más San Javier, Cachastá y el vecino Más, más te amo, más te vas Más, más te extraño, más te vas Más, más te amo, más